Original, el paso de Carlo, llega a Toledo. El musical sobre la vida del beato Carlo Acutis será representado el próximo sábado 26 de enero en el Palacio de Congresos, el Greco, en dos sesiones a las 6 y a las 9 y media de la noche. Buenas noches las entradas para disfrutar de esta representación organizada desde la Delegación de Juventud de la Diócesis de Cuenca. Ya se encuentran a la venta y los que participen en las jornadas de pastoral diocesanas deben saber que tendrán un descuento especial al adquirir su localidad. A las 3 de la tarde ha comenzado la última operación especial de tráfico de estas Navidades. Se esperan más de 3 millones de desplazamientos en un día en el que vuelven a subir los combustibles. Además, el transporte aéreo está colapsado por la huelga que mantienen los trabajadores de Iberia. Precaución porque Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad con mayor número de muertos en accidentes de tráfico en el año 2023. No solo catequesis, también talleres, manualidades y convivencias. Es la pastoral que desarrolla las ausiliares parroquiales de Cristo Soferdote que atienden las necesidades de la Catedral Primada. Son los auténticos protagonistas de este día y de esta Noche de Reyes, pero ellos también se han convertido en los protagonistas de nuestra mañana de radio. Han hecho entrevistas, leído cartas a los reyes, han hecho sus peticiones. Lo que no se esperaban es que el mismísimo rey Melchor apareciera en los estudios de radio Santa María de Toledo. El coro Jacinto Guerrero nos invita a pasear por Broadway sin movernos del Teatro de Rojas. Su propuesta se suma a la actuación del ballet de Moldavia que llega para representar uno de los clásicos de la literatura, La Bella Durmiente. Si no tienen planes para el fin de semana, les contamos cómo disfrutar de los próximos días. Tras la publicación de la declaración Fiducia Supplicans del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y la posterior nota de prensa de los superiores del Dicasterio del día 4 de enero, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez y su obispo auxiliar, don Francisco César García Magán, han dirigido un escrito a los sacerdotes del Archidiócesis ofreciendo algunas orientaciones con la intención de que contribuyan a leer el documento en esa hermenáutica de la Reforma en la Continuidad y que permitan mantener nuestra comunión eclesial con Jesucristo, que pasa por la comunión con el sucesor de Pedro. Tras recordar que el documento de Doctrina de la Fe participa del Magisterio Ordinario del Papa, por llevar la firma del Sumo Pontífice, los prelados toledanos explican que el tipo de documento elegido como declaración lo sitúa en la línea de otras intervenciones autorizadas, que no pretenden proponer nuevas verdades de fe, sino más bien recordar cuestiones perennes, si acaso, actualizando alguna praxis eclesial que permita salvaguardar el depósito recibido en la Revelación. Seguidamente, recogen algunas de las orientaciones del Dicasterio en la citada declaración y piden a los sacerdotes del Archidiócesis un esfuerzo por acoger esta palabra autorizada de la Iglesia, aunque constatan que probablemente esto requerirá para algunos más tiempo, más consultas y, sobre todo, ese espíritu de prudente docilidad que se sitúa en la lógica de la obediencia de la fe. Por eso añaden que la situación generada nos mueve a haceros algunas peticiones, entre ellas evitar la dialéctica pública de confrontación y solicitan un esfuerzo por parte de todos para comprender el fondo del documento, con la necesaria acogida integral de la doctrina de la Iglesia. En este sentido, afirman que no se puede rechazar de plano, aunque por su naturaleza pueda ser ulteriormente precisable y recuerdan que las indicaciones de los superiores apuntan a que es el ejercicio del discernimiento de cada pastor el que verifica si se dan unas sanas disposiciones de las personas que se acercan con una sencilla y humilde petición al respecto. Finalmente, recuerdan en su escrito que no podemos quedarnos satisfechos con una actitud de distancia crítica de todo lo que el hombre de nuestros días vive y padece, muchas veces de forma inculpable, pero tampoco podemos dejar de anunciar la verdad del amor de Dios Trinidad que ha propuesto caminos de santificación y plenitud para todos sus hijos. Hemos de acompañar, proponer la conversión y la vida buena del Evangelio, con corazón de pastores, que saben conjugar verdad y bondad, misericordia y apremio por la salvación. Llega a Toledo el musical original El Paso de Carlos sobre la vida del Beato, Carlos Acutis. Más de 140 personas pondrán en escena esta obra que coordina la Delegación de Pastoral Juvenil de Cuenca. La cita es en dos sesiones, a las 6 y a las 9 y media de la tarde, en el Auditorio El Greco, el próximo sábado 26 de enero. Las entradas ya están a la venta. El pasado 18 de noviembre, el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca acogía el estreno del musical original El Paso de Carlos, una iniciativa puesta en marcha por la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cuenca, donde nos cuentan la vida del joven italiano Carlo Acutis, fallecido en octubre de 2006 a la temprana edad de 15 años y declarado beato por el Papa Francisco en 2020. Surge, pues justo hace un año, aproximadamente. Bueno, pues yo estoy haciendo la novena del beato Carlo Acutis por unas intenciones particulares que tenía y Jorge, el protagonista, que es seminarista en el seminario, en el que yo también estoy como formador, pues estaba en el banco delante mío. Yo estaba mirando al Sagrario y yo lo estaba viendo a él detrás con ese perfil de su pelo así, me estaba recordando a Carlo, la verdad. Para la puesta en marcha del musical se cuenta con la participación de unas 140 personas entre músicos de la orquesta, cantantes de coro, solistas, bailarines, personal de figuración, teatrezo, maquillaje, vestuario, producción. Todos ellos adolescentes, jóvenes y adultos que participan en la pastoral de sus parroquias y grupos apostólicos. En el momento que dices, vamos a hacer un musical y vamos a hacer un casting, bueno, pues se apuntaron prácticamente 140, 150 personas, ¿no? Entonces, no es complicado, primero, porque hay mucho, hay mucho donde elegir, sobre todo lo importante es que ya teníamos el protagonista, porque cuando no tienes el protagonista, eso sí que es complicado. Pero cuando ya tienes el protagonista, luego era impresionante, ¿no? Sobre todo porque, claro, los directores de escena estaban, el guionista estaba en el casting, era impresionante ver cómo se unía pasando la gente, de seguida decíamos, este es este papel, y esta es este papel, y esta es la madre de Carlos. El musical original es mucho más que una representación, ya que principalmente se trata de una obra y un instrumento de evangelización al servicio de la Iglesia para proclamar el Evangelio y las ganas de contagiar la santidad a los demás. Uno sale del musical con ganas de ser mejor, esto es con ganas de ser mejor, con ganas de ser amigo de Jesús, con ganas de amar a la Eucaristía, de amar a los demás, con ganas de verdad de ser santo, ¿eh? Porque Carlos, la figura de Carlos, pone la santidad, como dice uno de los textos del musical, al alcance de la mano, ¿no? Esto es una obra de la Iglesia y es para la Iglesia y es para acercarse al Señor. Original, el paso de Carlos llega a Toledo y se le ha representado el sábado 27 de enero, en dos pases a las seis y a las nueve y media de la tarde, en el Palacio de Congresos El Greco. Las entradas ya están a la venta. Hoy a las tres de la tarde ha comenzado la última operación especial de tráfico de las Navidades, que durará hasta el próximo domingo 7 de enero. Esta operación es una de las más complicadas de los últimos años porque se esperan más de tres millones de desplazamientos. A la difícil situación de las carreteras, también por el temporal de nieve y frío, hay que añadir la huelga de los trabajadores de Iberia y también la subida del precio de los carburantes. El precio medio del litro de gasolina se ha encarecido un 0,19%, situándose en un euro con 53 céntimos. Por su parte, el gasóleo pone fin a 12 semanas seguidas a la baja, con un descenso acumulado del 13%, tras subir 7 céntimos. Con respecto a la semana anterior, ahora cuesta más o menos un euro con 49 céntimos. Sube la mortalidad en las carreteras de Castilla-La Mancha en 2023. Se han registrado 91 personas fallecidas, lo que supone 11 más que el año anterior, y sitúa a la región como la cuarta comunidad con mayor número de muertos en accidentes de tráfico. El año 2003... El año 2023 ha concluido con 1.145 muertos en accidentes de tráfico en nuestro país. Tres víctimas mortales menos que en 2022, por lo que prácticamente se mantiene estable la mortalidad en las carreteras en un año, en el que ha aumentado un 2% los desplazamientos de largo recorrido. La salida de la vía sigue siendo el tipo de siniestro que más fallecidos registra con 486 personas, el 42% del total de víctimas mortales. Además, la Dirección General de Tráfico obligará en 2024 a los motoristas a utilizar un casco integral o modular y unos guantes homologados cuando circulen por carretera. Y es que las muertes de motoristas han aumentado un 10% con respecto al año 2022. En concreto, en 2023 han fallecido un total de 463 motoristas en las carreteras españolas, la cifra más alta registrada desde el año 2014. El teléfono 900 de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Castilla-La Mancha ha recibido un total de 130.502 llamadas desde su puesta en marcha hace 25 años. Concretamente, en el año 2023 se han registrado 7.758 llamadas a este servicio de atención, siendo los meses de junio, julio y agosto los meses con más atenciones. Por provincias en Toledo se registraron la mayoría de las llamadas seguido de Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca. El tipo de maltrato más habitual que se denuncia en estas llamadas es el psicológico y las edades de las principales afectadas están entre los 36 y los 52 años. La línea 900, 100, 114 es gratuita, no queda reflejada en la factura y atiende los 365 días del año. A ella también pueden llamar personas afectadas por situaciones de violencia de género fuera del ámbito de la pareja, así como los servicios de emergencia. El Ministerio de Sanidad propondrá el próximo lunes a las comunidades autónomas que implanten la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios de manera transitoria ante el pico de virus respiratorios que se están produciendo estas semanas. Mónica García, la ministra de Sanidad, ha convocado para el próximo lunes un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional del Salud con el objetivo de unificar criterios entre las consejerías. La comunidad valenciana ha sido la primera en imponer el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros de salud donde a partir del lunes comenzarán a vacunar sin cita previa ante el repunte de infecciones respiratorias. El sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2024 repartirá 770 millones de euros en premios 70 millones más que en 2023 según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo se celebra este sábado 6 de enero a las 12 del mediodía por el Sistema de Bombos Múltiples. Los castellanomanchegos han gastado 20,15 euros de media. El cero es la terminación favorita del primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño al haber salido en un total de 22 ocasiones la última en 2021. En cuanto a los lugares de la geografía más agraciados Madrid es en el que mayor número de veces ha recaído el primer premio seguida de Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y San Sebastián. España lidera en la Unión Europea los proyectos de innovación en el sector agroalimentario con más de 700 iniciativas de los grupos operativos. Se trata de amplios consorcios formados por entidades del sector agroalimentario y forestal, sector científico y otros actores interesados. El Ministerio y 14 regiones han incluido esta línea de subvenciones con una previsión de movilizar un total de 168 millones de euros. En el caso de Castilla-La Mancha se prevé que los proyectos en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas sumen 10,8 millones de incentivos. Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro cuyo ámbito territorial de actuación sea la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha podrán solicitar a partir de este sábado subvenciones para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social. El presupuesto para esta iniciativa es de 2 millones de euros. Estas subvenciones van dirigidas a la contratación temporal en el marco de programas de activación para el empleo de personas desempleadas de larga duración personas con discapacidad personas en situación de exclusión social y mujeres víctimas de violencia de género para la ejecución de proyectos de interés general y social. El año 2023 terminó en España con datos positivos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 666 activos más en el mes de diciembre concluyendo el ejercicio con algo más de 3.344.000 autónomos afiliados al sistema casi 16.000 autónomos más que en el diciembre del año anterior. Sin embargo, Castilla-La Mancha terminó con 150.000 activos en el 2023 821 menos que el año pasado. Así se posiciona como la quinta región que peor responde al crecimiento de afilación solamente superada por Baleares, País Vasco, Galicia y Asturias. A punto de celebrar la epifanía, hoy conocemos una iniciativa que surge para acompañar a las hijas de las personas que participan en la adoración eucarística perpetua. No solo catequesis, también talleres, manualidades y convivencias que coordinan las religiosas que atienden las necesidades de la Catedral Primada, las auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote. Dedicadas al cuidado del culto en la Catedral Primada y la atención a los peregrinos, encontramos a las auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote y desde hace 15 años también al servicio de la catequesis con niñas. Su intención es ayudar a los hijos de los adoradores a ir conociendo esa adoración perpetua y viviéndola. Entonces, en principio era una reunión mensual para acompañar al Señor en el sacramento. Y luego ya se fue ampliando poquito a poco hasta cubrir todos los sábados. Todos los sábados se reúnen en diferentes grupos y divididas por edades, realizan distintas actividades. Yo fui desde muy pequeñita, fui desde los... después de hacer la comunión y fui allí porque me llevó una vecina y ya desde ahí, pues, a raíz de ahí ya, pues, sigo yendo y me encanta ir, la verdad. Estoy con la madre, que nos ayudan mucho, nos cuidan, tanto a las pequeñas como a las mayores. Hay días que toca adoración, otros días catequesis, pero para todas, no solo para las pequeñas. Nosotras también necesitamos a veces catequesis. Luego manualidades, las convivencias tenemos teatros. Y luego, pues, acabamos todos los días con la visita a Jesús y con una merienda. Nos parece divertido estar y para entretenernos el sábado porque la gente no suele hacer muchas cosas el sábado y, pues, estar un rato con Jesús y con más gente que comparta su amor con Jesús, pues, nos divierte mucho. A partir de seis años, las interesadas en participar en este grupo de adoración eucarística perpetua deben ponerse en contacto con las religiosas auxiliares parroquiales de Cristo Sacerdote de la Catedral Primada. La negociación en Pavlovsky ha terminado sin acuerdo. La empresa de calzado infantil presentará el ERE anunciado para 48 trabajadores y los sindicatos lo recurrirán por considerarlo nulo e improcedente. Los sindicatos aseguran que las indemnizaciones ofrecidas por la compañía eran insuficientes y no hay causas económicas que justifiquen salidas traumáticas no voluntarias. Los sindicatos creen que el objetivo de la empresa es reducir su plantilla a los 240 trabajadores para ser considerada pyme y gozar de más subvenciones e incentivos fiscales. Además, aseguran que desde 2023 llega de Marruecos material ya cosido. Se está llevando ciertos productos o, dijéramos, modelos, tanto de aparado como cortado de esas dos secciones y los trae de Marruecos, de Tánger. Entonces, cuando ellos dicen que no hay deslocalización, nosotros creemos que sí que la hay. No estamos diciendo que se haya llevado la empresa a Marruecos, sino que cierto trabajo le está trayendo hecho de allí, elaborado allí. Si ese trabajo le dejan la empresa, estos 48 personas no sobrarían. El comité de empresa había recabado 20 nombres de personas dispuestas a salir voluntariamente, pero la compañía quería imponer su propia lista. Además, solo ha ofrecido mejorar entre un 5 y un 10% la indemnización de 20 días por año, algo que la parte social considera irrisorio. Y con esas cantidades, como comprenderéis, la gente llevando allí más de 16, 20 y 30 años, incluso 50 años, hombre, si se los correspondía 18.000 y se con 19.000, porque los estabas aumentando un porcentaje ratquítico, no nos parece que allí se pueda apuntar nadie a esa lista voluntariamente y para que los despidos no sean traumáticos. El próximo martes 9 de enero habrá una asamblea con los trabajadores a los que se darán toda la información y se decidirá qué acciones tomar. De momento esperarán a que la empresa presente el ERE. Si lo presentan, hablarán con la Junta y la Inspección de Trabajo para que no lo den por bueno, porque si bien la empresa no gana lo mismo que antes, tampoco tiene pérdidas. La Junta de Gobierno local ha prorrogado la reducción del 50% de la tarifa de autobuses urbanos para 2024. Esta bonificación será aplicable tanto en las tarjetas recargables como en los abonos mensuales general y joven. La financiación de esta reducción se efectuará con cargo a la subvención del 30% prevista en el Real Decreto Ley que se concede por el Ministerio de Transportes y el 20% restante se financiará con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo. Los niños se convierten en protagonistas en el Día y la Noche de Reyes y también lo han sido esta mañana en Radio Santa María de Toledo. El programa Voces Amigas ha abierto sus puertas a los más pequeños, a los más mayores y también al Rey Melchor que ha visitado nuestros estudios. A veces pasa que cuando menos te lo espera viene un rey a visitarte. Y claro, te quedas sin palabras, como si han quedado los niños que han visitado esta mañana los estudios de Radio Santa María de Toledo. Y eso que venían preparados, Noa, por ejemplo, traía una carta muy especial en la que daba gracias por su prima Mencía. Me encantó porque cuando me dijeron que iba a tener una premita no me pareció tan buena idea porque todavía no hablaría ni jugaría conmigo. Pero ya estoy mucho más feliz porque juega conmigo y ya suelta alguna que otra palabra y nos dedicamos más tiempo juntas. Y Mencía se convertía en la más pequeña en participar en esta bonita tradición radiofónica. Mencía tiene 18 meses y chapurrea, pero hace lo que puede. Hola Mencía. Y hola. ¿Van a venir los reyes? Sí, sí, nos hemos portado lo mejor que hemos podido, ¿a que sí? ¿Y cómo es eso de portarse lo mejor que hemos podido? Bueno, pues es un poquito traviesa, pero lo está intentando. Y todos tenían preparados sus peticiones. En español, Vega, Isabel, Teresa o Lucía. Un perro. Yo, yo un móvil. Un móvil. Ay, un móvil. Bueno, no hay problema problema. Hemos llegado a un capítulo móvil. ¿Y qué otra cosa has pedido? Aparte de que tu papá no diga palabrotas. El juego de la visión imposible. Ay, ese sí que es guay. Una mochila de manos. Ah, bien. Porque la de mi tuvo al cole. Bien. Pinturas especiales con la cara. Muy bien. Y hasta en francés, como Pablo. Que el que pare en las escuelas y en los colegios, el abuso cae para los niños y que los niños se sientan perseguidos por los otros amigos. Y es que si el rey Melchor es el que te visita a las caras de asombro, no entienden de edades. Niños y adultos han vivido una mañana muy especial, en la que no ha faltado la tradicional pregunta. Se la hemos hecho Martín. Hola. ¿Qué tal te vas a portar? Bien. ¿Te has portado bien este año? Sí. Y en el que ha habido también entrega de regalos. Vega, Vega. Vega, Vega. Y alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, no es habitual que al rey Melchor le hagan regalos si este año ha pasado. La botellita es para usted. Qué bien, una botellita. Para que la compras con sus compañeros. Mira cómo se ha ido más. Pablo, ¿qué pone aquí? Por you. Por you quiere decir por rey, para el rey. Esta noche Melchor, Gaspar y Baltasar nos dejarán sus regalos. Y claro, esta mañana no han faltado las peticiones. ¿Cómo la declara? Yo me he pedido un reloj inteligente. ¿Un reloj inteligente? ¿Para qué? ¿Cómo es eso? ¿Para qué? ¿Cómo es un reloj inteligente? Fícaselo a Melchor, que si no, no va a saber. Pues, no sé, un reloj que tiene como una pantalla. Tiene juegos, tiene para grabar, cámara. Mira, está la portavoz, lo está explicando la portavoz. Y es un reloj con juegos. Sí, que también puede llamar. Al menos yo creo, porque mi amigo tiene. Ah, pues tenemos unos de esos. Incluso hay un modelo, a lo mejor es el que quiere. Hay un reloj inteligente que además de hacer todo eso, además de grabar, además de juegos, incluso da la hora. Porque responder así solo es capaz de hacerlo un rey muy sabio y con mucho ingenio. El negociado de los móviles y elementos digitales lo lleva Gaspar. Yo soy más portavoz. A mí me mandan a hablar a las emisoras de radio, a las televisiones. Pero los móviles son como todas las cosas. Lo que hay que hacer es utilizarlo con la inteligencia que lleva tu reloj. Ha sido una mañana de reyes en Radio Santa María de Toledo, donde ellos, los niños, han sido los reyes de la radio. Quedan pocas horas para que Melchor, Gaspar y Baltasar comiencen el largo viaje que les acercará hasta cada una de nuestras casas en una noche en la que todo es posible. Una tradición que hemos sabido guardar a lo largo de la historia y que nos ha hecho conservar la ilusión que todos tuvimos alguna vez siendo niños. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Así relata el Evangelio de San Mateo el origen de una tradición que llena de ilusión los días de Navidad, esperando que la carta que enviaron hace tiempo, empezando, queridos reyes magos, haya llegado a sus destinatarios sin problemas. Porque han pasado más de dos mil años de aquella tarde fría de adoración a Jesús en el pesebre, pero todos seguimos esperándoles con la misma ilusión. Los primeros en recibirles fueron ellos. Sus majestades llegaron para recoger las cartas de todos aquellos niños con los que sólo el niño Dios puede cumplir. Ni el mal tiempo pudo con ellos. Será porque les guía la ilusión, ahora y siempre. Si hay una época del año para echar la vista atrás, es esta. Nos gusta recordar esos niños que fuimos, cuando en las cartas pedíamos muñecas o caballos de cartón que a poco que nos descuidásemos les dábamos un baño que acababa con la diversión. Jugábamos a las canicas, a los bolos, jugábamos al escondite, a la gallinita ciega, al pañuelo. Tardes sin prisas, fuera de casa, cuando los reyes no eran tan generosos, pero la falta de juguetes se suplía con la imaginación. Imágenes que nos hacen rememorar esos años de nostalgia, nostalgia de lo que fue y no volver a ser. Aunque quizá no seamos tan diferentes, porque más allá de los regalos, la visita de los reyes magos ha conseguido mantener la ilusión generación tras generación. Y reconozcan que es eso, niños y mayores somos iguales. Hemos vuelto a salir para seguir la cabalgata y marchar pronto a casa a dormir, esperando confiados que sus majestades cumplan con su trabajo lo mejor posible. Los Miserables, Website Story, El Rey León, El Fantasma de la Ópera, el corojo Cinto Guerrero nos propone un paseo por Broadway para celebrar el Día de Reyes. Su concierto será en el Teatro de Rojas y es el que abre nuestra agenda en la que les contamos cómo disfrutar de este fin de semana. Se abre el telón del Rojas para acoger el concierto extraordinario de Reyes. Un recorrido por los mejores musicales de la historia de Broadway en versión coral con el coro Jacinto Guerrero. El sábado a las 8. Abrimos agenda. Disfrutemos de este fin de semana en el que despedimos la programación navideña visitando alguno de los Belénes que el domingo cerrará sus puertas. El tradicional Belén de la Ermita de la Estrella cuyo nacimiento este año recrea el Alcázar de Segovia y los molinos más famosos del mundo los de Consuegra junto con las escenas del tradicional Belén de la Hermandad uno de los más queridos y visitados en la ciudad de Toledo. El Belén solidario de Playmobil de la colección de Rosa Pérez cuenta con más de 200.000 piezas dispuestas en un espacio de 30 metros cuadrados. Se encuentra en el Colegio de Aparejadores y es a beneficio de Cáritas. Un paseo por el barrio de los conventos de Toledo tampoco es mala idea. El atrio del convento de Santo Domingo El Real cuenta con un precioso Belén que merece la pena visitar. Salimos del casco para recomendarles por su originalidad el Belén de Plastelina que se encuentra en el centro comercial Luz del Tajo. El domingo también es el último día para contemplarlo. Comenzaron a tejer en tiempo de pandemia y la demostración de su talento se encuentra estos días en el patio del Arzobispado. La asociación Tejiendo Toledo expone su Belén de Ganchillo junto a la muestra Belénes del Mundo. Y en su recorrido por el casco no olviden visitar las Cuevas de Hércules. La naturaleza del ser humano y el paisajismo son el tema central de los 42 lienzos del pintor toledano César González. 53 piezas donde color, palabra y geometría se funden. El toledano Roberto Campos ha vuelto a su ciudad natal con una muestra en torno a Picasso. Podemos visitarla en el Museo de Santa Cruz. Una experiencia única en el corazón de la Catedral de Toledo. Luz, sonido y videomapping para contemplar el templo primado como nunca antes lo habías hecho. Lumina tiene las entradas a la venta. El día del bautizo de la princesa Aurora el hada malvada le regala un uso y anuncia que se pinchará con él y morirá. El cuento de Charles Perrol inspira uno de los ballets más famosos del repertorio clásico. La bella durmiente llegará al Palacio de Congresos el domingo a las 7 de la tarde con el Ballet Nacional de Moldavia y hoy cierra nuestra agenda. ¡Gracias! 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 A pesar de la mala tarde de ayer sus majestades han conseguido que a eso de media mañana el sol luzca en la ciudad de Toledo por primera vez en el año 2024. Aunque nos hemos tenido que abrigar las cabalgatas se han podido celebrar con total normalidad las temperaturas han bajado y el cielo está completamente despejado pero comienza el frío intenso. Para mañana en la región esperamos cielos también despejados desde primera hora de la mañana y las temperaturas tanto máximas como mínimas más bajas. En la provincia de Toledo tendremos nieblas matinales pero durante el resto del día lucirá el sol eso sí las temperaturas estarán entre los 11 grados de máxima y uno de mínima. Termina aquí este espacio informativo correspondiente al viernes 5 de enero de 2024 Noche de Reyes Agranda la puerta a padre porque no puedo pasar la hiciste para los niños yo he crecido a mi pesar Si no me agrandas la puerta achícame por piedad vuélveme a la edad aquella en que vivir en que vivir es soñar con la inocencia más graciosa que apaga el tono de la rosa Miguel de Unamuno Miguel de Unamuno lo dejó así escrito y quizás sea en esta noche cuando más sentido cogen estos versos la noche de la noche la noche de la ilusión la noche de los magos la noche de los niños y la noche donde a todos nos gustaría volver a ser un niño los magos se dejaron guiar por una estrella que les conducía a algo desconocido hasta el momento para toda la humanidad cuando llegaron se postraron a los pies del niño y desde entonces la humanidad conoce la estrella la luz y al niño hoy todos queremos ser por un día o por una noche como los niños los preferidos y todos queremos volver a descubrir la ilusión que vemos en estas caras pero no la hagamos con fecha de caducidad que seamos capaces de ilusionarnos cada día que comienza y que cada noche cuando cerremos los ojos busquemos nuestra estrella que volvamos a ser un niño feliz noche de Reyes con ese río que te quita el frío que no es todo tan sencillo sencillo volver a ser un niño 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 que te quita el frío aLở que te quita el frío que te quita la